¡Vamos! ¡La fiesta es el sueño! ¡Uy, ey! ¿Quién me da vueltas si no puede parar? Pienso en tu cuerpo y en tu forma de andar ¿Qué voy a hacer si no estás? Que no duermo, no como y no puedo trabajar Y en la piscina no me quieren ni hablar ¿Qué voy a hacer si no estás? ¡Y esa mano arriba! Y abro con la luna sola Le pregunto ¿qué harás ahora? Que ya no deseo aguantar más Canta, te quiero y quiero más De lo que tú me harás Regálame un beso y no te arrepentirás